We miss each other by your mind Cuando estaba chiquito mi tío me violó de morrillo ¿Cómo? ¿Qué? Navidad Navidad, Navidad ¿Una cobija? ¡Mamá! Fiesta machín perros, puro pinche par encabronado people Miren como le perreo a mi mamá No Quija, no, no hagas eso No, Quija, luego todo sube ¡Ya, Quija! You already know, I wanna love you Cuando tú todo subes al 6 y luego me... Tío, ¿me ayudas con la tarea? Sí, claro, ¿Twerk? ¿Quieres hacer Twerk? Sí Prometo amarte, respetarte Acepta como su legítima esposa Sí, acepto, macho del 7 No, fuera de estación Tu mirada es la mía Vive en dos en una lejanía Pido ¡No! 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 ¡No se me quedó! ¡Jajaja! ¡No se le pone mi hija! ¡No se le pone mi hija! ¡No se le pone por ti ¡Me haces toque el punto porque yo! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! tengo también un corazón que se muere por dar a mo... chingado porque no fui juane oye al ramones escuché que iba a regresar otro día en el 2013 no 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 conozco ningún crisis no se murió si se murió no no chica tu madre tú no a la policía, a la policía, a la policía, vete a la verga puto a mí no me estás grabando no choqué, me chocaron, ando chida hey chui wey esta, los videos que suben las chavas haciendo caras wey, así que o sea no hagan eso wey neta, no, no está chido, o sea me caga, me, me vean, me caga me caga el aplico a ver teo hehehehe alberteo ahi estás yeje je se pincho alberteoooo que estás haciendo cristian aah noseño el nuevo top por que llego Sí, sí, sí Lamborghini pendejo Lamborghini pendejo ¿Qué está haciendo Cristiano? Ay, güey, ay, estoy tirándome Para que me dé la espalda, pero ya estoy bien Sí, sí, sí Vamos a comer, vamos a comer Ah, me es pinche cruda, güey Ah, pero ayer, mi chavo Estamos comiendo en Guadalajara Que hasta ahorita supe Que Guadalajara no es el estado Es el municipio El estado es Jalisco Y hace 20 años Estoy chocado Toma esta salsa Quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video